Bienvenidos, señoras y señores. Comienza la ruleta del saber en este momento con la bola sinónimo. La bola sinónimo. Bienvenidos, señoras y señores. Arrancamos con nuestros seis nuevos participantes. Fabio, Cecilia, Martín que repite, Sebastián, Patricia y Osvaldo. El aplauso para todos ellos. Bienvenidos. Arrancamos con Fabio. Sinónimo Fabio que dice, por mil pesos cada respuesta correcta, C-mental y empieza con B-corta. Viril. Viril no, podría haber sido, es varonil. Varonil. Vamos con Cecilia. Cecilia, buenas noches. Hola, Leo. Su palabra es ausencia y el sinónimo empieza con la letra C. Carencia. Carencia, ausencia, correctísimo. Sí. Martín, buenas noches. Martín, repite la semana pasada que nos hizo la gamba de un reemplazo, así que le damos la posibilidad que juegue toda esta semana. No me falte Martín, toda esta semana lo quiero. Perfecto, el hermano de Camilo García. Sí. La palabra es narrar y el sinónimo empieza con C. ¿Contar? Sí, contar, correcto. ¡Bravo! Sebastián. La palabra buenas noches es rastro y el sinónimo empieza con H. Huella. Sí, correctísimo. Patricia, buenas noches, Patricia. Tu palabra es desgraciado y empieza con I. Infeliz. Infeliz, correcto. Son dos palabras que la abuela María me decía permanentemente. Desgraciado, infeliz, basura, inmundicia y hediondo. La verdad es que la abuela María me castigaba un montón. O sea, yo lo estoy negando porque la abuela María me decía... Está bien, yo la jodía mucho, ¿no? Ahí está. Yo era el típico nieto jodón, ¿viste? Abuela, abuela... Hacete cargo. Así. Osvaldo, buenas noches, bienvenido a la ruleta del saber. Su palabra es cero y empieza con N el sinónimo. Nada. Podría haber sido nada, pero es nulo. Ah, 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 ah. Cero, nulo. Bien. Cuatro mil pesos hasta acá, segunda vuelta rápidamente, Fabio. Y dice... Discurso. El sinónimo empieza con S. Es lo que me hacía la abuela María. Claro. Que me daba un sermón. Cecilia. La palabra es senda y empieza con C. Camino. Camino, correctísimo, muy bien. Muy bien. Martín. Martín. Nutrir. Y la palabra empieza con A. Alimentar. Sí, alimentar, correcto. Sebastián. La palabra es naipe y el sinónimo empieza con C. Carta. Sí, carta, correcto. Tomemos cartas en el asunto. Tomemos naipes en el asunto. No suena bien, ¿no? Nadie dice tomemos naipes en el asunto. No, no es cierto. Yo no entiendo la frase. Patricia. Oriundo empieza con N. Nativo. Sí, correcto. Nativo por adopción. Obaldo. Nación. Empieza con P. Con P de país. Claro que sí, correctísimo. Adentro nomás. 9.000 pesos que van al pozo acumulado, Bebe Sanzo. Así arrancamos, 9.000 pesos. Así arrancamos, señoras y señores. Gracias.